Buenas tardes, queremos compartir con todos ustedes mañana miércoles día 23 a las 5 de la tarde en el Salón de Actos de Caja 7 la presentación de la Escuela de Coaching Profesional Líderas Go. A lo largo del acto vamos a compartir el espacio de aprendizaje con una ponente, la directora ejecutiva que viene de Madrid, que va a facilitar el taller de víctima a protagonista, lidera tu proceso de transformación. Les invitamos a todos ustedes a que compartan con nosotros esta experiencia para poder tener una forma, un enfoque diferente a este nuevo año 2013, apasionante año que se presenta ante todos nosotros. Les esperamos aquí en el Salón de Actos Caja 7 mañana día 23 a las 5 de la tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!